Emprendimiento Marandúa sigue apoyando a esos emprendedores en la capital de la esperanza colombiana estoy en compañía de Noralba esta mujer toda una heroína que hoy nos da a conocer su emprendimiento Noralba cómo está una mamita cuidadora 24 7 cómo va hola cómo estás no pues contenta feliz de tenerte aquí en mi hogar bueno cuéntenos cómo se llama su emprendimiento bueno mi emprendimiento se llama Gavitea porque Gavitea 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 es una niña hermosa una niña que dios me dio Gaby porque mi hija se llama Gabriela y tea por su autismo ya tiene una condición especial muy especial para mí tiene unos síndromes que le hacen tener una enfermedad huérfana y pues debido a esos síndromes tiene autismo discapacidad cognitiva tiene es hipotónica tiene una cantidad de cosas y y Gavitea es eso ese autismo que la hace tan especial tenemos jabón para la losa tenemos limpia piso tenemos jabón para la ropa y tenemos desengrasante de buena calidad que la inspiró a hacer este emprendimiento bueno que me inspiró mi hija mi hija estos niños con esta condición de autismo son niños que requieren mucho amor si requieren mucho acompañamiento a qué número telefónico nos podemos contactar para solicitar el producto mira se pueden contactar al 321 243 69 27 recuerden que Gavitea no es solamente un producto sino también como te digo yo es es una forma de ayudarnos a nosotras a estas mamitas que tanto necesitamos esa parte económica para poder ayudar a nuestros hijos si ustedes tienen emprendimiento nos puede escribir a través del 312 543 3502 para dar a conocer su historia marandúa estéreo sigue del lado de los emprendedores en el departamento del guaviare de la visite el otro en el departamento del guaviare y y y y Gracias por ver el video.